Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver un sistema de forma gráfica. Así que vamos a ello. Para resolver gráficamente un sistema os recomiendo enumerar las ecuaciones. A la primera la voy a llamar ecuación 1 y ecuación 2, ¿vale? Y vamos a hacer con cada una un paso. La ecuación 1 la cojo y voy a convertirla en una función. Voy a despejar y. Voy a dejar y sola para que me quede en función de x. En la ecuación 1 si despejo y, me queda y igual a 7. El 3x pasa restando y como el 2 va acompañando a la y, pasa dividiendo. Hago una tabla de valores. Una vez que he despejado la y, y sustituyo. Doy valores a la x, lo sustituyo y veo qué valor tiene la y. Si me gusta coger siempre uno negativo, cero y uno positivo. Y luego si veo que me faltan, voy añadiendo. Voy a coger de negativo el menos 3, de el cero y de positivo el 3. Bien, si sustituyo por menos 3, menos 3 por menos 3, más 9, 9 y 7, 16 partido de 2, que es 8. Si sustituyo por 0, 7 medios, 7 medios es 3,5. Y si sustituyo por más 3, 3 por 3, 9, menos 9, menos 9, más 7, menos 2 partido de 2, que es menos 1, ¿vale? Lo he hecho mentalmente. Vosotros con la práctica de graficar ya seguro que también lo hacéis. Si necesitáis escribirlo, escribidlo aquí aparte, vais sustituyendo la x y veis el valor que tiene y. La clave es la tabla de valores. Vamos a hacer lo mismo con la otra ecuación, con la ecuación 2. Despejamos y, si dejo la y positiva, me queda 5x menos 16. He despejado y, hago mi tabla de valores. 1 negativo, menos 1, el 0 y el 3. Y otro positivo y el 0. Bien, sustituyo la x por menos 1, 5 por menos 1, menos 5. 5, menos 5, menos 16, menos 21. Si la sustituyo por 0, esto se me anula, me queda menos 16. Y si sustituyo por 3, 5 por 3, 15, menos 16, menos 1. Vale, cuando os pase esto, mirad, yo he cogido estos valores. Entonces, si ya hay un punto que coincide, ya sabéis que ese va a ser el punto en común, esa va a ser la solución. Pero si no, con el dibujo lo vais a ver. En mi caso me ha coincidido, menos mal, porque yo para dibujar aquí sin cuadrícula, no me va a salir exacto, exacto, exacto. Vale, dibujo mis ejes y siguiente paso. Después de hacer la tabla de valores, voy a dibujar mis funciones. La primera ecuación, vamos a dibujarla. Menos 3, 8. Antes, como la i se me va a quedar muy grande, en la i, en vez de ir de 1 en 1, voy a ir de 5 en 5. 5, 10, 15, ¿vale? Eso lo podéis hacer. Y luego la x podéis ir de 1 en 1, pero con que en el mismo eje cumpláis una norma, lo podéis hacer, ¿vale? En este caso, en el eje i, voy a ir de 5 en 5, porque aquí me van a quedar valores muy grandes. Pues dicho eso, vamos a hacer este valor, esta coordenada, menos 3, 8. Menos 3 de la x está 1, 2, 3, aquí. Y 8 de la i estaría más o menos por aquí. Pues tengo mi primer puntito. El siguiente es 0, 3, 5. 0 de la x y 3 con 5 de la i estaría por aquí. Y 3 menos 1. 3 de la x menos 1 de la i, como la i va de 5, esto es menos 5, menos 1 estaría por aquí. Pues bien, más o menos nuestra recta quedaría una cosa así. Esta es la ecuación 1, ¿vale? Vamos a hacer la 2, lo mismo. Vamos coordenada a coordenada. Menos 1 de la x menos 21 de la i. Menos 1 de la x está aquí, menos 21 de la i vamos a hacer. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Esto es menos 20 por menos 21 por aquí. Pues quedaría el puntito aquí. 0 menos 16. 0 menos 16 está aquí. 3 menos 1. 3 menos 1 sería lógicamente este, por eso han coincidido. Mi recta de la ecuación 2 sería esa, ¿vale? Una vez hecho esto, en la gráfica, en el punto en el que coinciden es la solución del sistema. En este caso, ¿en qué punto coinciden? En la 3 de la x, en el menos 1 de la y. La solución del sistema es esa. Quiere decir que la x vale 3 y la y vale menos 1, ¿vale? Si lo resolvéis analíticamente, os va a salir x igual a 3 y igual a menos 1. Veis que coincide con la solución gráfica. O sea, allá donde se crucen, eso es la solución de nuestro sistema. Así que repasando todos los pasos que hemos hecho, para resolver gráficamente, enumeramos las ecuaciones. Despejamos en ambas la y. Hacemos tabla de valores, dando valores a x y sustituyendo para ver cuánto vale y. Y estos valores, estas coordenadas, las dibujamos en la gráfica. Para finalmente, en el punto en el que coincidan ambas líneas, es la solución de nuestro sistema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sigue en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!